¡Hola! En el vídeo anterior, si os acordáis, hicimos una porra para ver qué nos tocaba de compañeros de tren y finalmente fue una pareja de chico y chica de unos treinta y tantos. Os dejamos el vídeo por aquí. Vamos a hacer una porrita, una porrita, a ver qué nos toca hoy como compañeros. ¿Tú qué crees, Raquel? Yo creo que va a ser una señora mayor como lo todavía y a lo mejor con una chica joven. Yo me creo que va a ser otro chico joven y una chica joven. Como habéis podido comprobar, el ganador fue Ramón. Pues eso, ahora voy a hablar yo, que no me ha dejado en todo el vídeo. Nos tocó una pareja, una pareja, un chico, una chica y resulta que él tenía la uña de negra y empezaba a escarbársela a nada o a escasos centímetros de mí. Ya, ya, da igual. No me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado. Esta es la calle de nuestro hotel. Aquello que hay ahí al final con los farolillos es nuestro hotel. Entonces, estamos en... estamos en Pingyao, hace un día un poquito lluvioso, pero bueno, no apreta mucho. El tema es que se ve que ayer iban andando con dos palmos de agua hasta los tobillos. Detrás tenemos la muralla que se ve que envuelve todo lo que es la zona antigua del pueblo, que es donde estamos. Y ahora pues vamos a ir hacia el centro. Vamos para allá. Lo que más me está gustando de Pingyao es que no es como una gran ciudad, ni como una ciudad pequeña como Datong, sino que ya es pueblo pueblo. No se puede ver aquí ni un rascacielos, ningún edificio alto y todo son casitas chiquititas y muy tradicional. Me gusta más, la verdad es que me gusta más. Y la gente, aunque el inglés no lo lleva muy bien, se les ve más campechanas, más cercanas. Y el tío del hotel, un crack, me ha hecho un corte de manga, pero es que resulta que quiere decir ok. Así que a todo el mundo ahora le voy a decir cortes de manga cada vez que me digan algo que a mí me agrade. Toma corte de manga, ok. Ya tenemos los tickets por 65 yuan cada uno, después de un descuento, que casi casi no lo logramos. Porque la tarjeta de la Universidad de la UNIR, que no tiene foto, que está en nuestro nombre, y dice que no, no es picture, no es picture. No es foto. Digo, a ver, que te pongo el pasaporte y lo miras y al final sí. Aquí tenemos una de las calles principales. Todo muy tradicional hasta que te encuentras un sitio donde tienen realidad virtual aquí dentro. Y hay varios, se ve. ¡S Gracias por ver el video. Estamos ante una exposición de armas, entonces hemos visto que tienen las armas de los chinos ancestrales y las armas de los chinos de los bazares. Por ejemplo, esta que yo la he visto, esas chiquiticas que es para chinos que miden 30 centímetros. Esta que seguramente esos colores en esa época no existían. Y entonces luego tienes esa espada. Esa espada concretamente una muy parecida tengo yo en mi casa. Esto es de ahí, que esto, bueno, parece dragones y mazmorras más que nada. Y bueno, estas cosas que parecen que se hagan de un videojuego. Son chinos, pues ya nos meten también lo de los bazares con lo ancestral, son unos cracks. Está cortando noodles. Eso es la pasta. Y ahí van sacando ahí tiricas de noodles. Y va ahí... Taca, 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 taca. Joder. Un trabajo de China. Me he comprado esta galletilla, por un yuan. Nada, céntimos. Dulce, salado... Es como hojaldre. En riego. Ahí ya empiezan, ¿eh? Ya empiezan. El mano mayor. Estamos en un restaurante y hemos pedido algo típico de aquí. ¿Para qué? ¿Cómo se come esto? Creo que se coge eso, esto de aquí. Se moja en el caldete y te lo llevas top a la boca. Y si no es en el caldete, en el tomate. Sí, o a lo mejor en los dos. Ahora preguntamos. Aquí con la serpiente, porque somos... Serpientes. Somos del año de las serpientes. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me he pedido una sudor, ¿no? Son cortos, cortos, ¿eh? Tenemos una pinta, ¿saben? También. Y el sofritillo se ve que es natural, ¿eh? De hecho hay un tomatillo. Está muy rico. Yo me he pedido vegetales. Y me he pedido beef noodle, ¿eh? No me he pedido. 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 Que me dejas de hacerlo a mí, que lo digo yo, ¿no? No, que lo digo yo. ¿Que lo digo yo? Vale, vale, no os peleéis, ya lo digo yo. Tú, el que mire nuestros vídeos, suscríbete y dale al like. ¡Gracias!